hola buenos días buenas tardes buenas noches estamos en el parque maría hernández park valga la redundancia este parque que se encuentra en Bushwick y a partir de ahora voy a estar haciendo los canales de youtube de planeta nueva york con este formato un formato más como un diario como una pitácora de todo lo que está pasando porque caballeros sencillamente ese tema de estar haciendo un vídeo editándolo con la música y aparte que trabajar hay que cocinar hay que buscar la comida hay que fregar y todas las cosas a la casa no da tiempo entonces vamos a explorar nueva york con este nuevo formato con mi teléfono voy a estar firmando el 99 por ciento de las cosas puede que un día pase algo y lo haga con la cámara o tal pero va a ser sobre todo así como pueden ver los parques en nueva york están con gente haciendo su social distancing la gente están ahí a una distancia responsable con sus perritos haciendo ejercicio tomando su solecito porque después viene el invierno y se enreda todo este paisaje mira qué lindo están los árboles con todas sus sojas ahora mismo y así va a ser el nuevo formato del planeta nueva york episodios bien cortos desde distintas partes de la ciudad desde lugares comunes de la ciudad explorando el planeta nueva york un abrazo bien grande les deseo la mejor de las tardes por favor suscríbanse al canal sus likes y sus suscripciones importan ayudan y no les cuesta nada hacerlo por favor se agradece sinceramente un abrazo grande y todos los comentarios que hagan se los responderé lo más pronto posible por aquí nos vemos pronto en nueva york y ¡Gracias!